Pues se llevó a cabo una actividad con el fin de buscar una vez soluciones a la inseguridad para las personas que trabajan en el mar, tanto pescadores como barcos de cabotaje, dado que constantemente se han registrado robos, así como algunas actividades delincuenciales. Los pescadores artesanales y gremios de cabotaje se reunieron con las autoridades marítimas con el fin de analizar la problemática que atraviesa el sector ante el constante robo de motores fuera de borda y los daños que vienen causando la motonave que realiza la búsqueda de petróleo en la zona. Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores, ANPAP, señaló que se necesita más seguridad por parte de la Armada para combatir en alta mar a los delincuentes. Los pescadores hablan sobre la situación de inseguridad que hay, les roban sus motores, les roban su gasolina. El otro problema que tenemos es el buque este que se llama Veritas Vickens, que es el que viene, vamos a ver si se resuelve ese problema a nivel de la personera distrital, la situación de cómo respondan por los anzuelos y los artes de pesca que se han dañado. De todas maneras vemos muy buena voluntad en las autoridades marítimas y deportuarias. Por su parte, el capitán de Fragata, Guillermo Cruz, dijo que se han realizado reuniones periódicas con los trabajadores de la pesca para de esta forma unificar esfuerzos y contrarrestar este problema, donde también es importante que los trabajadores del mar tengan al día su documentación legal. Afortunadamente se dio esta reunión para poder desplegar toda la información por parte de las autoridades. Somos unos entes del Estado que trabajamos en forma de engranajes, donde la seguridad que brinda tanto la Brigada de Infantería Marina como Guardacostas va anidado y va encadenado a la normatividad que la Capitanía de Puerto está exigiendo para poder efectuar un excelente control y disminuir en forma vertiginosa estas novedades que han sucedido en el área del Pacífico. En la reunión, las autoridades pidieron a los pescadores artesanales que denuncien los robos a la Capitanía de Puerto y en caso de ser atacados, llamar al teléfono de auxilio marítimo. Los sitios en donde con mayor frecuencia ocurren los atracos fueron identificados y suministrados al grupo de guardacostas que se comprometieron en estrategias de seguridad para frenar las acciones delictivas.